DIBT 2023 En el Día Internacional del Voluntariado Telefónica, voluntarios y voluntarias se unieron para transformar el mundo haciéndolo más humano, apoyando a miles de personas y demostrando que el trabajo en equipo y la capacidad de ayudarnos unos a otros puede cambiar realidades. Les agradecemos infinitamente porque su labor es una labor comprometida, como ustedes pueden ver es una labor llena de entusiasmo y alegría y eso es lo que necesita este centro histórico y eso es lo que necesitamos para hacer inclusión, que podamos conectar en el territorio con la gente que necesita. Estuvimos en Quito donando sangre para salvar vidas. Inspiramos vocaciones de los jóvenes de Fundación Sembrar y los acompañamos a descubrir en la tecnología una oportunidad para su futuro. Para nosotros esta visita ha sido fascinante porque hemos descubierto todo lo que como empresa hacen, pero sobre todo todo lo que son como personas. Yo creo que los chicos se llevan este reconocimiento y se han visto reflejados en muchos de ustedes, en muchas de las personas que han encontrado y yo creo que ha estimulado también el deseo de ser grandes. Ayudamos a sembrar geranios y a reactivar la economía en el Centro Histórico de Quito. Quiero agradecerles igualmente a todos los colaboradores porque la verdad que la convocatoria fue masiva, lo habíamos comontado ya en nuestra reunión de comunicaciones y la verdad que todos vinieron aquí a poner su granito de arena al día de hoy. Muchísimas gracias. También nos conectamos con mujeres de todo el Ecuador para impulsarlas a alcanzar su máximo potencial a través del proyecto de liderazgo Quiero Ser. Y acompañamos a la comunidad indígena de Cachialto en una minga y en la construcción de culleras para empoderar a las mujeres, ayudarlas a construir un medio de vida y crear juntos una comunidad más sustentable. Muchas gracias compañera, estoy contenta porque aquí quédale en fito, me quedo agradecido compañera, gracias. Definitivamente el ADN solidario de nuestro voluntariado telefónica está en todas partes. Ser voluntario no es de una sola vez, es de todas. A veces no son cosas que siempre vamos a estar presentes, pero al menos tienes que llenar tu corazón esa solidaridad, respeto, empatía y amor por la vida, amor por la naturaleza y por las personas. Gracias por acompañarnos en el DIBT 2023 a conectar la vida de las personas. Porque no importa el quién, sino el cómo. Conectando solidaridad.